Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada día a mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ¿ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrar aún, que siempre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin Y en cambio no, a mí no, no hay tiempo de explicarte Y preguntar si, te amé lo suficiente Yo estoy aquí, y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis puentes, las cosas importantes Estas palabras, que nunca escucharás Y las unerro en un lamento Haciéndolas salir, son todas para ti Una por una aquí, las sientes de amar, pesan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar Y en cambio no, me llueven los recuerdos Aquellos días, que durmíamos al tiempo Quiero soñar, que ahora puedo hablarte Ahora 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 Y en cambio no, hoy no No hay tiempo de explicar Nunca nace Nada Ni hay cosas que me arrastran junto a ti Ni hay cosas que me arrastran junto a ti Estás más dada al respirar, solo respirar lento Hoy es tarde, hoy me encantó No